Muy buenas a todos gordones, soy The Wild Gamer y bienvenidos de nuevo a Destiny donde hoy vengo a informaros sobre todas las noticias que ha traído la página de Bungie.net informando sobre las pruebas de Osiris que deben haber empezado hace poco probablemente porque habré subido este vídeo alrededor de la hora a la que empieza así que ya ha salido y eso no es tanta noticia para vosotros a no ser que no lo supierais, en todo caso pues ya están ahí chicos pero lo que vamos a hablar hoy y básicamente es del estandarte hierro, los cambios que traerá, las recompensas que podréis conseguir y cuando comenzará para empezar nos dicen que el estandarte hierro vuelve la semana que viene el martes 4 de octubre a las 7 en España, a las 7 de la tarde en España que vienen a ser las 12 de la mañana en México, el juego será Supremacía, eso me gusta, creo que es un juego un poco más competitivo que Control para el estandarte y estoy seguro de que estará interesante, estará bastante interesante nos comentan que la mecánica de templanza, de templanza perdón, ha desaparecido, juega cuando quieras, eso ya os comenté bueno, unos cambios que nos avanzaron hace tiempo, la templanza básicamente son los días en los que puedes ganar más puntuación, vale habían unos días en los que podrías ganar más y durante el principio de la semana pues era como normal pues ahora básicamente lo han equilibrado para que la gente que hay que tiene días que no puede jugar pues pueda jugar cuando pueda cuando quiera, vale ahora hay 4 contratos semanales que se podrán completar semanalmente las recompensas de estos contratos incluyen un objeto del estandarte de hierro que no está incluido en la pantalla del comerciante ahora os hablaré del comerciante también la posibilidad de obtener un artefacto del estandarte de hierro o un objeto cosmético si os preguntáis lo que son los objetos cosméticos podéis echarle un vistazo a Eververse ya os hablé sobre ellos, son artefactos cosméticos que básicamente le añaden un, le aplican un filtro a Instagram al juego, vale cambian los tonos de los colores y eso la verdad está bastante guay, porque tengo que conseguir uno de esos, vale ya he visto como funcionan más o menos y se ve divertido en verdad para probar también 25 distintivos de leyenda y 750 puntos de reputación en el estandarte de hierro ganar una partida otorgará 250 puntos de reputación y los medallones de hierro otorgan 150 puntos de reputación cada uno al ganar y bueno aquí ya nos muestran las nuevas armas que podremos conseguir completando los contratos aquí tenéis los fusiles automáticos, de hecho se ven muy muy guapos la gente hace un tiempo discutía sobre si esto iba a ser un subfusil por lo cortito que es como veis es bastante más corto que los fusiles automáticos que solo vemos ver pero está muy muy guapo estéticamente después aquí tenéis la escopeta también siguiendo el mismo patrón de diseño por así decirlo también está muy guapa y después aquí podréis ver las armaduras que podréis conseguir para cazadores tenéis el distintivo y los guanteletes para los titanes también tenéis ese distintivo nuevo y los nuevos guanteletes los de titán la verdad es que me molan más, son mis favoritos y después los de la armadura de hechicero tenéis el distintivo y los guanteletes los guanteletes del hechicero también me molan bastante y bueno ahí tenéis todas las recompensas que vendrán con el próximo estandarte de hierro pero además como os he comentado habrá un nuevo comerciante y es que Lord Saladin aparentemente ya ha triunfado bastante como el Lord Saladin que es, ya se ha retirado del estandarte aparentemente y le relevará el puesto a Efredith para los que no lo sepáis ya informaron de ella pero además en la historia de Destiny se sabe de ella desde hace años y es una cazadora experta en los francotiradores que aparentemente según la descripción de algunos de los artefactos que dieron antes de que saliera Rise of Iron es una guardiana que no estuvo durante el evento de Shiba es decir no estuvo cuando ocurrió todo y no se sabe si desapareció o es que simplemente no fue así que será interesante ver como Bungie se las idea para meter a este personaje en juego para que tome relevancia también al puesto que tenía Saladino como el líder del estandarte de hierro estará interesante, interesante también está el contrato ese de que acaba la campaña de hierro todavía no sabemos que más se tendrá que hacer quizá tenga que ver bastante con el estandarte de hierro la verdad es que tendría sentido teniendo en cuenta que es Rise of Iron y todo eso y bueno chicos espero que os haya gustado esta ronda de noticias os continuaré informando como siempre de cualquier novedad y bueno como os he comentado ya ha salido osis así que espero que estéis disfrutándolo espero que estéis preparados los que aún no hayáis entrado y os deseo toda la suerte a los que estéis a punto de entrar ahí bueno chicos espero que os haya gustado si no os dejáis like y vuestro comentario que da mucho al canal suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós